Héctor Gamboa, ¿cómo estás recorriendo las calles de Puebla del Estado a esta hora? ¿Dónde te encuentras y qué está pasando allí? Vamos contigo. ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Al igual que el auditorio, te comento que me encuentro en Camino Real a Santa Clara, en Tlaxcalancingo. Y es que nos encontramos en esta avenida que tiene alrededor de un kilómetro y medio en pésimas condiciones. Como te podrás dar cuenta, a mi espalda se encuentra una zanja con una profundidad de nada más y nada menos que un metro y medio. Como te podrás dar cuenta y las imágenes que me regala mi compañero Edgar Torrentera, esta zanja es un peligro total. Te puedo comentar que llegamos desde antes de las 7 de la mañana. En este lugar no hay absolutamente nada de luz, lo cual complica la visibilidad y la visión de los automovilistas y de la gente que viene caminando. Esta zanja exactamente que vemos, del lado derecho, tiene una profundidad, como te comentaba, de un metro y medio. En temporadas de lluvia, te imaginarás que el agua la llega a cubrir por completo y los automovilistas no se dan cuenta. Justamente la semana pasada, unos automovilistas que iban transitando por esta avenida, incluso cayeron en esta zanja, quedando completamente el automóvil de costado o incluso hasta volteado. Puedo comentarte, Juan Carlos, que mira, vamos a ver este ejercicio exactamente lo que está pasando. Los automovilistas que vienen del sentido, los que tienes de frente, se topan con los que vienen de Camino Real a Santa Clara. Al momento que los automovilistas tratan de pasar, unos se tendrían que hacer a un costado. Ese es precisamente el momento en que los automovilistas no verían la zanja y se podrían ir incluso a un costado, causando, imagínate, un accidente terrible. Y no solamente los automovilistas, sino también la gente que viene caminando, la gente que viene en sus bicicletas. Al momento de que pasa, termina con los zapatos completamente enlodados y en pésimas condiciones, Juan Carlos. ¿Qué está sucediendo allá en Tlaxcalancingo? Ahora tendremos que preguntarle al municipio de San Andrés Cholula, Tlaxcalancingo es una junta auxiliar de San Andrés Cholula. ¿Qué están haciendo allí? ¿Quién es responsable de esta obra? ¿Por qué no tiene señalización? Y lo más importante, Héctor, ¿cuándo carambas van a cerrar ese agujero? Mira, para que la gente ubique un poco mejor a donde nos encontramos, estamos a un costado del edificio del Poder Judicial de la Federación. Y no solo es esta cuestión de la zanja, que la zanja que tengo de mi lado derecho es una. Del lado izquierdo hay otra zanja. No hay pavimento, es tierra por completo. Te imaginarás el odasal que se acumula. De aquí atrás vemos una persona que viene en bicicleta. Imagínate el trabajo que le cuesta para llegar a sus actividades, al trabajo, tener que transportarse, tener que pasar por la tierra, tener que terminar completamente enlodado para llegar a sus actividades. Eso la verdad es que es un camino en pésimas, pésimas condiciones, Juan Carlos. O sea, entiendo que dices que por Ciudad Judicial, Héctor. Exacto, a un costado. Estamos a un costado del edificio del Poder Judicial de la Federación. Es el camino, exactamente, Camino Real a Santa Clara, en San Bernardino Tlaxcalancingo, que ya es San Andrés Cholula. Oye, y la pregunta, la otra pregunta es, esos automóviles por esa calle, ¿a dónde van, Héctor? ¿A dónde desemboca? Digo, no sé si sepas a dónde desemboca esa vialidad, pero para ser 7.25 veo, este, pues, digo, un tráfico considerable para una vialidad que se encuentra en las condiciones que nos estás mostrando, ¿no? Lo acabas de mencionar perfectamente. Es que este camino te conecta a unos colegios que están aquí adelante. Entonces, son padres de familia que pasan a diario y que incluso nos han pedido que, por favor, le pidamos a las autoridades que arreglen este camino porque pasan todos los días, van y regresan. Entonces, son los mismos padres de familia los que al momento de ir y regresar son los que se han topado con este camino en pésimas condiciones. Incluso nos decían que hay automóviles que han tenido que vinirlos a sacar con grúas porque quedan completamente de costado. Entonces, los papás no pueden salir y se quedan completamente atorados. Entonces, te comento, son padres de familia que van a dejar a sus hijos al colegio. Es un colegio que está aquí al fondo y es un paso que, como acabas de ver y como bien mencionas, es un paso constante de automovilistas, de personas, de ciclistas. Es un paso, es un camino muy transitado, Juan Carlos. ¿Qué escuela es, Héctor? ¿Sabes qué colegio es el que se encuentra hacia el destino de estas personas? Claro que sí. Es un colegio que se llama Green Valley School. El Green Valley School. Ok. Muy bien. Héctor, sí, ahí estamos viendo la zona de Angelópolis. Muchas gracias, Héctor. Te mando un abrazo como siempre recorriendo Puebla, recorriendo la ciudad a esta hora. A Edgar Torrentera, compañero camarógrafo, de la misma manera y a los dos un buen día. Muchas gracias, Juan Carlos. Y pues recordar a la gente que le seguimos informando aquí de la mano con mi compañero Edgar Torrentera. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias.